Y en el panorama educativo, todos los estudiantes de la carrera de magisterio serán sometidos a una evaluación sobre conocimiento, requisito indispensable para que puedan ganar el año, luego que perderán mucho tiempo en las recientes protestas que protagonizaron. El Ministerio de Educación realizará este mes la evaluación académica a los estudiantes de la carrera de magisterio, para establecer si aprueban o no el ciclo escolar, tras la pérdida de tiempo durante los primeros meses de este año, debido a las manifestaciones y protestas de los estudiantes. Cuando llegue el grupo del Ministerio a hacer esa prueba, tienen que estar todos los graduandos en sus institutos recibiendo clases, y esas pruebas se empiezan a aplicar ya dentro de unos días. Según el Ministerio de Educación, exige a los maestros que pongan al día a los estudiantes de magisterio. Además, se pretende ampliar el ciclo escolar. Los maestros no pueden negarse a trabajar ya que se les paga los 12 meses del año. Ya hay algunos trabajos que se les han dado a los alumnos, están las propuestas de cómo van a mejorar, de cómo van a reponerlo, eso es con trabajos extra, algunos se tiene que extender definitivamente el año escolar, y eso es lo que estamos estableciendo, cuántos días va a ser para cada instituto. Gracias. Gracias. Gracias.